¡Bienvenidos a ustedes al Momento Mascotero! ¿Les habrá pasado que todos tenemos esta idea como de que los perritos falderos, mientras más chiquititos, más malhumorados son? ¿Por qué será esto? Vamos a verlo juntos. Jaspe Premium, alimento completo y balanceado para perros adultos, con 12 atributos esenciales para el crecimiento de tu mascota. Jaspe Premium, todas las razas. Una de las razones por las cuales terminamos de alguna manera malcriando a los perritos falderos es porque les privamos, les privamos al perro de experiencias en el piso. Es decir, son perros que están acostumbrados a estar siempre aúpa, alzados, recibiendo afecto constante, cosa que el afecto constante no es bueno porque al perro le quita contrastes. Es decir, de alguna manera todo, cualquier cosa que haga el perro sea buena o sea mala, la consecuencia termina siendo afecto. Entonces el perro ya deja de tener una perspectiva en donde el perro pueda llegar a decir esto es bueno, esto es malo, esto está permitido, esto no está permitido, esto está prohibido. En los perros falderos vemos mucho esto. También vemos cosas como, por ejemplo, que lo humanizamos demasiado. Cuando yo digo que lo humanizamos demasiado, justamente esto que acabo de decir anteriormente. Privamos al perro de tener experiencias de perro. A mi perro, como es chiquitito, lo veo frágil y me da mucha lástima porque es tan chiquitita como Nala, la modelo de hoy, que ella es buena. Esta perra es una divinura. Como Nala, por ejemplo. Entonces yo, como tengo miedo de que cuando se acerque otro perro, me la mate, me la muerda, o le haga algo, yo empiezo a hacer que Nala tenga totalmente cero experiencia en el momento de relacionarse con otros perros. Esto es humanizar al perro. No respeto esta parte de Nala, que sigue siendo un perro enfrascado en este tamaño tan chiquitito y que por ahí son tan nerviositos y tan reactivos. Entonces yo, el consejo que te voy a dar es, si vos sos dueño de uno de estos perros, no le prives de experiencias de perros.